¡Suscríbete al canal! Bueno, para quien no lo sepa, en Twitter puse la puntuación, le he puesto un 4, ¿vale? Más o menos pienso lo que pueden pensar por aquí los que menos puntuación le han puesto en la crítica especializada, en The Guardian o IndieWire, que yo de verdad es que no me suena de nada de eso, pero bueno, yo le pongo 2 estrellas, ¿vale? Cuando veo que le han puesto 5 estrellas fotogramas, tío, se le ha ido la pinza totalmente, o sea, ponerle 5 estrellas con una obra maestra, un 10 a esta película de verdad que bueno... El caso es que bueno, he tenido que volver a verla, ¿vale? Y he dicho, bueno, así me sirve para verla pues desde otro punto de vista, ¿no? Fijarme más en otros puntos que no me había fijado la primera vez. Me viene bien para el debate, porque el debate lo vamos a hacer el domingo por la mañana, ¿vale? Entonces... Bueno, por la mañana hora española a las 11 y media hora española, ¿vale? Y he dicho, bueno, vamos otra vez, vamos a ver qué pasa. Y mirad una cosa que os digo. Yo voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Voy a hacer todo lo posible por intentar recordar todas las estupideces y absurdeces que suceden en la película, ¿vale? Voy a intentar recordarlas todos los que pueda, ¿vale? Pero es que hay tan cantidad abrumadora de cosas sin sentido y gilipolleces que suceden que yo creo que se me van a pasar... Bueno, supongo que se me pasarán... Algunas se me pasarán, seguro, porque suceden tantas subnormalidades en la película que tantas cosas sin sentido que... Que ya digo, es que me va a resultar... Yo es que estaba viendo la peli y estaba diciendo... Cada poco os decía... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! O sea, llega un punto en la peli en el que no paran ya. O sea, cogen ritmo, ¿sabes? Cogen... Porque al principio de la peli, el primer tercio de peli, más o menos... O el primer cuarto, a lo mejor... Bueno, alguna cosilla... Pero luego es que ya no paran. Es que no paran de suceder cosas que dices... Tío, o sea, venga, va. O sea, es que es surrealista. Es surrealista todo lo que está pasando. Simplemente decir... Quiero contar un par de cosas, ¿vale? Me ha apuntado aquí cuatro o cinco cosas para comentar, sin spoilers. Por ejemplo... El tema de los personajes. Los personajes principales... Que son Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Tengo aquí. Para mí... Para mí... Están muy mal escritos, muy mal desarrollados. Ya lo dije en mi anterior vídeo. Porque... Ya sabéis la sinopsis de la película. Si no habéis visto todavía la peli... Porque es posible, ¿no? Porque ahora mismo estamos ya dentro del sábado. Es posible que aún no la hayáis visto. Bueno... Estos personajes están... No han evolucionado como se esperaba de la primera película. O sea... Lo lógico es... Que... Porque ahora resulta que... La Bryce esta... Que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Claire? ¿Se llama? ¿Claire? Ahora resulta que es una activista de estas animalistas. Cuando realmente debería ser al revés. ¿Vale? Muchas cosas que suceden en la película... Yo estaba viendo la peli y estaba diciendo... Joder, o sea... Esto... O sea, cuando la he visto ahora por segunda vez... Me he imaginado eso... Y he dicho... Hostia, es que tendría mucho más sentido que fuera al revés. Que Chris Pratt fuera el animalista, ¿no? Porque él es el que había trabajado con... Con los velociraptores, tal. Dentro de la trama de esta segunda película... Tendría mucho más lógica que él fuera el animalista. Por... Por unos... Flashbacks que salen, ¿no? Que salen... Él con los velociraptores. Esos flashbacks de la primera película, ¿no? Y... Cómo les enseñaba y tal, ¿vale? Bueno... Tendría mucho más lógica que él fuera el animalista. Que él fuera el encargado de eso. Y... Y cuando veáis... Cuando veáis la película... Si no lo habéis visto o que la hayáis visto... Fijaos en eso. Intentar... Cambiar... El... El... El rol que tienen ellos dos, ¿vale? Cambiárselo, ¿vale? Porque... Tiene mucha más lógica. Tiene mucha más lógica que fuera... Que fuera así, ¿vale? Eh... Porque del otro modo no tiene lógica. No tiene puta lógica las reacciones que tiene... Eh... Chris Pratt... ¿Cómo se llama? Owen... Es... Owen Grady. Bueno... No tiene lógica algunas frases... Eh... Que dice... Eh... El principio de la peli... Dices... Este tío... O sea... Luego no tiene lógica con lo que sucede después. Dices... No puede ser. O sea... No puede ser que este tío haya dicho lo que ha dicho al principio de la peli. O sea... Cosas así. O sea... Está muy mal desarrollado. Está muy mal desarrollados. Aparte de que... Ciertas tramas que se acababan en la primera peli... Aquí... No las... No las continúan. Es como... Como que han pasado un montón de tiempo y ya... Eh... No sé... Ya... ¿Para qué seguir, no? Con eso. O sea... Es como que... Otra vez vuelta a empezar algo así. Los... Ya dije que los niños que salían en la primera película... No... No salen. O sea... Dices... Vale. O sea... Ya se sabía, ¿no? Se sabía que no estaban en el reparto y tal. Pero es algo que yo quiero... Destacar, ¿no? Que no salgan esos personajes. ¿Por qué no los han puesto? Deberían... Habría estado bien... Que hubieran sido esos niños a lo mejor... Los que estuvieran en este grupo animalista, ¿no? Entrando... Entrando... Bueno... El tema este de los personajes principales... Los que lo hayáis visto... Pensadlo... Y... Cosas que suceden durante toda la película... Comentarios, diálogos... ¿Vale? Cosas que suceden... A ver si opináis como yo... Que yo creo que... Que me vais a dar la razón... Porque... Tienen mucha lógica, ¿vale? Tienen mucha lógica que hubieran estado al revés los personajes. Bueno... Entrando ya... En... Multitud de... Absurdeces, ¿vale? Como los ninjas... Yo digo son ninjas porque personajes que aparecen por aquí... O aparecen por allá... Que se infiltran... En sitios... Los sitios más insospechados... Cosas... O sea... Hay personajes que de repente... Están en un sitio, ¿no? Que son... No lo conocen y dicen... Ah, tú... Tú trabajas con nosotros... Luego de repente se cuelan en otro sitio... Y... Y nadie se entera... Nadie se da cuenta, ¿no? O sea... Se pone una bata... Una bata... Y ya dice... Ah, vale, este forma... Este... Es un trabajador... Yo lo he contratado... Yo soy el jefe... Pero yo a mis trabajadores no los conozco, ¿sabes? Yo aquí... Viene gente... Cada día viene un trabajador nuevo aquí, ¿sabes? A trabajar... Entonces, claro... No conozco... Mis empleados... Es tan... Tan surrealista... Es tan surrealista... Luego tenemos a la maravillosa chica esta... La... Cia... Esta que es Daniela Pineda... Eh... Que es una perfecta... Prestidigitadora... Llamémoslo así... Es estos que hacen juegos de manos y cosas así... Porque me he fijado en este segundo visionado... Que de repente le desaparece cierta cosa de la mano... De repente... Ya no... No tiene nada en las manos... Y dices... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? O sea... De repente... Desaparecen cosas... De repente... O sea... Durante la peli tiene gafas... Y luego hay un punto en la peli... Que de repente... Deja de llevar gafas... Los... Los personajes estos... O sea... Llevan... Claro... Yo salgo... A lo mejor... Me doy cuenta porque llevo gafas... Y... Porque yo salgo... Le lo he contado a mi novia... Y... Y ella no... No le daba... No le daba importancia cuando le he dicho... Le digo... Tío... Que... Que... ¿Dónde están las gafas? ¿Sabes? O sea... ¿Por qué? ¿Dónde cojones? ¿Qué cojones han hecho con las gafas? O sea... Se las ha metido en el bolsillo... ¿Dónde las cogen y las llevan? O sea... Yo es que digo... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? O sea... No lo entiendo... O sea... Estás en la puta selva... Con las gafas... Pero luego estás por ahí... En un sitio... Mucho más seguro... Digámoslo así... ¿No? Que no es la puta selva... Y te quitan las gafas... ¿No? O sea... No entiendo... No lo entiendo, tío... No entiendo esto... Por eso digo que es una prestidigitadora... Porque... Aparte de las gafas... Es otra cosa... Otro objeto... Que... De repente lo tiene... ¿No? Y la cambian de plano... Y ya no lo tiene... Ya... Es como otra escena... Ya... Y continúan... Y dicen... Bueno... Ya... Sigan... ¿Sabes? Siguen... Y tú dices... Ah... Vale... Ha... Ha desaparecido... Misteriosamente... O sea... Luego tenemos dinosaurios... Que abren puertas... ¿No? Que son... ¿Sabes? Abren puertas... Y... Hay otras puertas... Que no las pueden abrir... No las pueden abrir... Porque... Ni aún... Ni aún... No pueden abrirlas... De... De igual... De igual que sea... Es como si fueran de... De... ¿Sabes? De adamantium... Es la puerta... Las puertas... Hay una puerta... Hay una puerta... Hay una puerta pequeña... Que anteriormente... Ves al dinosaurio reventar... Un... Un material que es... Más... Más duro que una piedra... Pero luego... Hay una puerta de madera... Que se ve que eso será madera... Será... Adamantium... ¿Sabes? O será... Maderantium... O algo así... ¿No? Será... Maderantium... Porque es que... No... O sea... No la... No puede destrozar... No puede... ¿No? Pero luego más adelante... A lo mejor luego... Coge y abre una puerta... El tío... O sea... Es... Es... Es que hay de todo... Aquí... En esta peli... Ya os digo que... Que... Vamos a echarnos unas risas... Casi seguro... Nos vamos a echar unas risas... En el debate... Del domingo... Porque... Luego también... Eh... Tenemos... El principio de la peli... Dicen... Estos son... Mini spoilers... Lo que estoy diciendo son... Detalles... O sea... Que no son nada... De spoilers gordos... ¿Vale? Son... Mini... 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 Spoilers... Que... Que aparte estoy contando muy por encima... Para que no sepáis a qué me refiero... ¿Vale? Solo para los que hayan visto la peli... Lo entenderán... Y los que no la hayan visto... No vais a entender nada de... Cosas que estoy... Hablando... Dinosaurios... Que pierden el olfato... Digo yo... O sea... Porque... Vamos a ver... Eh... O sea... Al principio de la peli... Te cuentan... Que los velociraptores... Esto es un dato... Que pueden haber contado... En anteriores películas... O... La puedes encontrar... Dicen... Dicen que el velociraptor... Que te... Que puede olfatear... A un kilómetro de distancia... Joder... Pues que cojones pasa... Que... Que... Que cojones pasa... Luego... O sea... Hay una escena que dices... Bueno... Pues se ve que... Ha perdido el olfato... ¿No? El... El... Ha perdido el olfato... O sea... Otra explicación no... Hay otra explicación... O sea... Esto es... Ya no es Jurassic World el reino caído... Es Jurassic World... El olfato perdido... ¿No? Porque ya... O sea... Es... Es... Impresionante esto... O sea... Es... Ya os digo que esto está repleto de... De... Absurdeces totales... Y... Una escena que... Que... Que la pintan... La quieren pintar como que fuera... La... Mega hostia de... De... Emotiva... Que es una copia de... De... De Mass Effect 3... Por cierto... O sea... Por eso he dejado puesta... Digo... Voy a dejar puesta la música de Mass Effect... Porque... Voy a comentar este detalle... Que en Mass Effect 3... Los que hayáis jugado... Hay una escena que es... Eh... Vamos... Clavada... En esta película... A Mass Effect 3... Pero en Mass Effect 3... Sí que estaba hecha de forma magistral... Magistral... Y aquí... Pues bueno... O sea... A mí... No me ha emocionado... A mí no me ha emocionado en ningún momento... Pero bueno... Hay otras personas que a lo mejor sí... Eh... Nada... Que... La película... Está llena de... De cosas... Sin sentido... Absurdeces... Que... Luego... Muchas cosas que me... Que me estoy callando... Porque... Son spoilers... Ya gordos... Que hay que comentar luego... O sea... El argumento desde el principio ya... No tiene consistencia... No tiene consistencia... Ya desde el volcán... En erupción... De la isla que está en erupción... Ya no tiene consistencia... Los personajes... Están mal desarrollados... Ya desde el principio... No tienen... Su personalidad... No ha evolucionado bien... Desde... Comparado con la anterior película... No... No han evolucionado bien... Han... Se han convertido... En otros personajes... Diferentes... ¿Vale? No tienen... Nada que ver... Con... Con lo anterior... O sea... Y... Y bueno... Pues eso... Que... Es que es un... Por eso yo digo que es una parodia... Es una parodia... ¿Vale? No... No confundáis parodia con comedia... ¿Vale? Parodia es que han cogido algo... Que ya existía... Y se han... Y lo han ridiculizado... O sea... Es que... Yo digo que es una parodia de forma... Despectiva... ¿Vale? Por así decirlo... O sea... Porque... Lo han... Lo han dejado... Todo muy... Muy... Absurdo... Todo es... Todo es... Lo que hacen es muy absurdo... Todo lo que sucede... Hay gente que comenta... He visto que comenta que se... Se... Se han copiado del mundo perdido... En la estructura... Y mira... Me acabo de acordar de una cosa... La estructura de la historia puede ser que esté un poco inspirada un poco así... A grosso modo... ¿No? Si tú tuvieras que resumir el mundo perdido... En dos líneas... ¿No? Y luego... Resumieras esta... Esta peli en dos líneas también... Pues se parecerían... Un montón... Se parecerían un montón... ¿Vale? Pero luego... Realmente... No se parecen... ¿Vale? Realmente... En mi opinión... No se parecen... Tienen... Algo... Es como Jurassic World... También había gente que... Es eso... Tú coges la premisa... ¿No? Es un... O sea... Un parque... De... De dinosaurios... Tal... Que se lía parda... ¿No? Que... Que se escapa... Un dinosaurio... O se escapa un dinosaurio... Tal... Tienen que evacuar... Algo así... ¿No? Podría ser muy... Muy... Parecido... Muy inspirado... Digamoslo así... Pero... Pero no me parece... Para tanto... La verdad... O sea... No me parece para decir que son iguales... No... No... Yo no lo veo... La verdad... Yo personalmente no lo veo... En... Quería decir una cosa... Algo que... Que también se me olvidó decir en el vídeo anterior... El tema... Del terror... ¿Vale? Eso es una cosa que puse en Twitter también... Que... Yo esperaba esta película... Lo dije... Una peli más seria... Por Bayona... Yo decía... Porque la... La Jurassic World... 1... Tenía su toque... Su toque desenfadado... Digámoslo así... ¿Vale? Su toque desenfadado... Y en la franquicia... Pues había... Pasado a ser más comercial... ¿No? Más como los tiempos que corren hoy en día... Más comercial... Aunque tuviera... Un... El... Indominus Rex... Que es un dinosaurio asesino... O sea... Es algo... Tal... Pero aún así... Aunque el argumento... Es... Bastante serio... En mi opinión... Porque la escena que ves... Todo el campo lleno de cadáveres... Para mí esa escena es mortal... O sea... Esa escena estaba súper bien... A pesar de... De eso... De que el argumento tal... Luego cuando ves la peli... Las escenas de terror que tenía... Jurassic World... ¿No? Los momentos... De terror... Digámoslo así... Cuando están en el coche y aparece la cabeza... Es un poco parecido a lo que se había visto... En anteriores películas... ¿No? Como en Jurassic Park... Y tal... Bueno... No llegaba... No llegaba para... En mi opinión... A ese nivel de... De... De terror... ¿No? Ese nivel de terror que tenía... Jurassic Park 1 y 2... O sea... El mundo perdido... Tenían un... Un terror... Las escenas que eran... Eran acojonantes... Tío... De verdad... Que no hemos vuelto a ver... A un Tino de los Aorus Rex... Como el que... En esas películas... O sea... Cuando empieza a moverse el agua... En el vaso... Es historia del cine... O sea... Cuando se mueve el... El charco... Cuando están en el coche... Toda esa escena de lluvia... Grandiosa... Eso es... Una obra maestra... Eso es magistral... Y el... Y es terror en estado puro... O sea... Eso era... Magistral... Igual que en el mundo perdido... Cuando estaban... Las caravanas esas... Las caravanas esas... Que están colgadas ahí... Que ni siquiera... Estaba el... Dinosaurio... Al... No... Es que estaba... Era vértigo... Era una escena de vértigo... Más que... Con el dinosaurio... ¿No? Aunque... ¿Vale? O sea... Pero eso era terror... De verdad... O sea... Ahí tú estabas... Como espectador... Estabas pasándolo mal... ¿Vale? Yo lo... Yo lo pasaba mal... Yo... También era muchísimo más joven... ¿No? También he de admitir... Yo lo pasaba mal... Pero... Lo que yo no me esperaba... ¿Vale? Ahora... Volviendo un poco a Jurassic World 2... Yo lo que esperaba de Jurassic World 2... Es... Que Bayona... Recuperase eso... ¿Vale? Porque en Jurassic World 1... Se había perdido ese... Ese toque... ¿Vale? Yo decía... Vale... Aquí es... Han hecho eso... Un toque más comercial... Me gustó muchísimo... ¿Vale? Dije... Está muy bien... A mí me gustó mucho... Le puse un 9 a Jurassic World... Me gustó muchísimo la película... Pero yo en esta... Yo decía... Ahora quieren volver un poco... Al toque más serio... De las de Spielberg... Y han cogido a Bayona... Un tío... Que hace cine serio... Para... ¿Sabes? Para volver a ese... A ese toque de terror... Vamos a ver aquí... Vamos a... Vamos a ver eso... Y cuando empieza la película... Esta película... Los primeros 10 minutos... Es magistral... Es buenísimo... ¿Cómo está eso? A mí me encantó... A mí me encantó... Cómo está hecho... Pero luego... Luego no... Luego no tiene eso... Luego no tiene nada de eso... Tiene un amago... Tiene un amago de eso... En... En el último tercio de la película... Tiene un amago de eso... Realmente... No... Yo no sé... Yo no sentí miedo... En ningún momento... ¿Vale? No sientes... Ese terror... No sé... ¿Vale? Es que no quiero... Por eso no quiero entrar en spoiler... ¿Vale? Ya lo comentaremos... Pero... Pero es un poco... Eh... La decepción... A lo mejor que yo me llevé... Es... Por ese... Motivo... Mmm... La verdad es que no... No he visto... No he visto más críticas por ahí... Por internet... No sé lo que... Lo que opina la gente... Simplemente he visto... Las críticas de... De los críticos... He visto un poco... Por encima... He visto que la... Que la gente... Que la ha puesto... Eh... Por las nubes... A la película... La están poniendo... Todo el mundo le está gustando... Todo el mundo le está gustando esta peli... Me están dando... Tropecientos mil dislikes... En el vídeo... En el vídeo... En el vídeo que hice... De Jurassic World 2... Tropecientos mil dislikes... Pero bueno... Yo sigo opinando... Igual de la película... Sigo opinando igual... Y... Y nada más... Yo creo que he comentado ya... Las cosas que quería comentar... ¿Vale? Las dos o tres cosillas... Esas que quería comentar... Porque... No sé hasta qué punto... Vamos a poder comentar todo esto... En... En el debate friki... ¿No? Porque a veces... Nos vamos por las ramas... Nos vamos por un lado... Nos vamos... Digamos por otro... Entonces no sé hasta qué punto... Y tampoco sé... Lo que les ha gustado o no... Esta película... En los demás... ¿Vale? Entonces... Pero bueno... Era simplemente para comentaros... Que yo... En mi segundo visionado... Lo único que... Me he fijado más... En la banda sonora... A mí me gusta mucho Michael Yachino... Pero... En esta película... Sigo pensando lo mismo... Sigo pensando lo mismo... Que le falta... Le ha metido un tema... Un tema... Que yo no... Yo creo recordar que no estaba... En la anterior peli... A mí no me suena... Un tema como nuevo... Mmm... Así como siniestro... ¿No? Para cuando... Aparecen los malos... Y tal... Y... Y el... Bueno... Pero... Es que iba a decir un spoiler... Entonces... Cuando aparece el... El malo... ¿No? Digámoslo así... Pero... Pero sigo viéndola... Como que le falta... Le falta chicha... No sé... En algunos momentos... Incluso cuando te sale... Algún personaje así... Eh... O un personaje... Pues un dinosaurio... Vale... Un dinosaurio así y tal... Y hace su aparición... Y te pone la musiquilla... Que son dos notas... En plan... Y se corta... Y dices... Mmm... Vale... Muy bien... Bravo... Se ha hecho su aparición estelar... Muy bien... Luego aparecen los dinosaurios pequeñitos esos... Y están por ahí de pegote... Están ahí como los porgs... Como los porgs de Star Wars... O sea... Están por ahí de pegote... Y ya está... No sirven pana... No sirven pana... O sea... En las otras películas... Te daban ahí como respeto... ¿Sabes? Verlos ahí a los... A los dinosaurios pequeñitos... Te daban respeto... Porque podían joderte... ¿Sabes? Me suena que se moría uno... Que se lo comían los... Los dinosaurios estos pequeñitos... Se comían... En esta película están ahí de pegote... Están ahí un poco de decorado... Ahí en plan... Anda mira... Mira... Yo se lo he oído a la... A la... A la... A la cintura de atrás... Aparece... Un... Dice... Anda mira... Un dinosaurio ahí... Ja... Y yo... Y yo no me jodas... No me jodas... Joder... Si estás viendo Jurassic World 2... No me jodas... O sea... ¿Qué te esperas? ¿Qué va a salir aquí? O sea... No, de verdad que... En fin... Nada... Yo pienso que... Que el domingo nos vamos a reír... Nos vamos a reír... Con todas estas... Absurdeces... Y... Nada más... Ya se me ha quedado un vídeo más largo de la hostia... Espero haberos entretenido... Y nos vemos... Próximamente... Venga... Adiós... Venga... 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 Gracias por ver el video.